Lucho Arias ¡Ay, ay, esperanza! ¡Ay, ay, ay, esperanza! La distancia causa olvido y el que fabila pierde Para el que flecha ha cumplido la esperanza siempre es verde Para el que flecha ha cumplido la esperanza siempre es verde ¡Ay, ay, ay, esperanza! ¡Ay, ay, ay, esperanza! ¡Ay, ay, ay, esperanza! ¡Ay, ay, ay, esperanza! La esperanza consentida yo quiero que me recuerde La esperanza en esta vida es lo último que se pierde La esperanza en esta vida es lo último que se pierde ¡Ay, ay, 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 esperanza! ¡Ay, ay, ay, esperanza! ¡Arriba el invento Benítez! ¡Departito! ¡El único hombre de esa tierra que ha ido a Nueva York! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenos días! 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 ¡Ay, ay, esperanza! Me casaste pero sueño de mantenerte, mamacita Las cosas no son del dueño, son del que las necesita Las cosas no son del dueño, son del que las necesita ¡Ay, ay, ay, esperanza! ¡Ay, ay, ay, esperanza! Rafael Medina Corrales, allá en la soltera del valle ¡Cuidado con el librito cabrero!